Hablo de atención, ni siquiera de algo, solo de estar atento en los sistemas yógicos. Tenemos lo que se llama Dashabadanis, Satadabanis. Lo que significa esto es que un hombre hará 10 cosas al mismo tiempo. Ahora, cuando no te pierdes nada, todos piensan que eres una especie de superhumano. Podremos brindarte procesos muy dinámicos, a través de los cuales puedes ampliar tu atención a un nivel cada vez más alto. Mi pregunta es, ¿qué significa el enfoque para ti? Y ¿de qué manera podemos aplicar el enfoque en nuestra vida diaria? Entonces, ¿cuál es tu definición de enfoque? Muy bien. Hay muchas maneras de describir esta palabra. En lugar de decir enfoque. Si usas la palabra atención, ¿estarías de acuerdo en que atención y enfoque son casi lo mismo? Hay una pequeña diferencia. Hay matices. Pero, cuando dices enfocar, es como enfocar una luz en algo. Significa ya solo, un foco es siempre un punto. La atención puede ser mucho más amplia. Mira, ahora mismo, si tienes una visión clara, tengo problemas para ver a ese joven. ¿Por qué lo mantuviste en la oscuridad allí, en el salón? Pero, si el salón estuviera bien iluminado, no tendría que enfocarme para ver a las personas que están sentadas aquí. Solo necesito atención. Si estoy atento, veré a todas las personas aquí, como son. Pero ahora, me intereso en este joven. Entonces, necesito enfoque. Si solo tuviera enfoque, sin la atención general, sobre todo lo que me rodea, hablo de atención indiscriminada, atención ni siquiera sobre algo, solo estar atento. ¿Por qué? Solo porque hay un cierto nivel de atención y conciencia dentro de ti. Incluso sabes que existes. De lo contrario, digamos en el sueño. En tu experiencia, ni existe el mundo, ni tú existes. Todo lo que ha sucedido, es que no hay atención. Porque no hay atención, no hay percepción, de ningún tipo. Entonces, lo primero es la atención. Que haya una captación general de todo. Luego hay un interés particular. Entonces, la enfocamos hacia ese interés en particular. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la definición de enfoque? ¿Cuál es el uso del enfoque? ¿A dónde nos puede llevar el enfoque? Nos enfocamos en algo solo porque nuestra atención no es lo suficientemente aguda. Si nuestra atención fuera muy aguda, no necesitarías enfocarte en nada. En los sistemas yogicos, tenemos lo que se llama Dasha Abadanis, Shata Abadanis, lo que significa es que un hombre hará diez cosas al mismo tiempo. Otro hombre hará cien cosas al mismo tiempo. Es decir, articulará una melodía musical en particular. Al mismo tiempo, calculará un problema aritmético muy complejo. Al mismo tiempo, escribirá poesía. Al mismo tiempo, así, hará diez cosas o cien cosas. Hay gente así. Puedes usar eso para ser solo un artista de escenario. O puedes usarlo en tu vida. Eres un emprendedor. Es muy importante que si caminas por la calle, puedas ver algo que la mayoría de los demás no pueden ver. Ahí es cuando te conviertes en un líder porque eres capaz de ver cosas que otros aún no ven. Ahí es cuando tomas una posición de liderazgo. Esencialmente, liderazgo significa que estás en una posición elevada. Una vez que estás en una posición elevada, debes ver mejor que los demás. Así que la atención es esa dimensión que te pondrá en esa posición. Si tu atención tiene que ser muy aguda en todo, entonces debes dejar de discriminar. En términos de me gusta esta persona, no me gusta esta persona, este es bueno, este es malo, este es agradable, este no es agradable, este es útil, este no es útil. si no haces ningún tipo de discriminación, solo trabajas en tu atención, no en estar atento a algo, solo en estar súper atento, no a nada. Mira, ahora mismo, si aumentas el voltaje en esta sala donde estás sentado, cuando la luz se enciende, la luz no piensa en términos de ¿en quién debo concentrarme? Cuando se enciende la luz, se ve todo lo que hay en esta habitación, esto es importante, esto es un aspecto muy importante del proceso yógico, que seguimos trabajando en nuestra atención, que seguimos ajustando nuestra atención a un nivel cada vez más alto, un voltaje e intensidad más alto. Ahora bien, no alentamos el enfoque, porque el enfoque significa consolidar toda esta atención y ponerla en una persona. Supongamos que inviertes todo tu enfoque en un punto y no encontraste nada que valiera la pena en ese lugar, ¿qué harás al final de tu vida? Esto es lo que ocurre a la mayoría de las vidas. Ahora solo trabajas en hacer que tu atención en sí misma sea tan aguda que incluso si alguien se enfoca en algo, no será tan agudo. Si tu atención es tan aguda, no perderás nada de este universo. Ahora, cuando no te pierdes de nada, todo el mundo piensa que eres una especie de súper ser humano. No, no, no. No se trata de ser súper humano. Se trata de darse cuenta que ser humano en sí mismo es súper. así que si cultivas tu atención ahí, podemos darte procesos muy dinámicos a través de los cuales puedes escalar tu atención a un nivel cada vez más alto. La claridad con la que bebés determina el éxito con el que caminas en esta vida. No hay duda al respecto. ¿Qué tanta falta de claridad hay en ti? Serán los desaciertos que harás en tu vida. Simplemente no hay duda de esto. Así que si uno tiene que conseguir en primer lugar trabaja para cultivar esta atención. Lo primero es que detengas tu sentido discriminatorio de mirar que no mires a esta persona o este es un hombre y esta es una mujer este es un perro este es esto esto es aquello. Simplemente presta atención sin ningún juicio. Si solo prestas atención a cualquier cosa y a todos sin ningún juicio verás que si solo prestas atención a una hormiga hay cosas fenomenales. Estás en Alemania ¿Quién sabe si le prestas atención suficiente a una hormiga puede que se te ocurra el mejor automóvil del planeta? Porque no he visto ninguna máquina moviéndose con tanta destreza como se mueve una hormiga pero creo que nadie le ha prestado suficiente atención a la hormiga. Así que la atención elevar la barrera de la atención es más importante que el enfoque para fines inmediatos si necesitas enfocarte en algo puedes hacerlo pero ahora mismo puedes hacer un experimento simple si te sientas con la cara ligeramente inclinada hacia arriba y cierras tus ojos verás que naturalmente habrá un enfoque entre tus cejas pero puedes ser consciente de muchas cosas la gente que te rodea tu respiración la sensación en tu cuerpo puedes ser consciente de todo y aún así estar enfocado entonces el enfoque mental es una posibilidad limitada pero la atención la mejora de la atención en últimas te lleva a un espacio donde te vuelves consciente o en otras palabras súper consciente es sólo consciente pero la gente piensa que eres súper consciente debido a esto captas todo tal como es lo más importante para esto es que tu mente no funcione como un prisma que distorsiona cosas y crea diseños donde no existen tu mente se ha vuelto como un simple espejo simple muestra todo tal como es sólo cuando ves todo tal como es tendrás la capacidad de manejarlo todo con sensatez de lo contrario haces un lío de muchas cosas y esto es muy importante para un emprendedor porque tú no tienes un trabajo como un emprendedor como un emprendedor